1, 2, 3, triplico No, es que no importa eso No importa de qué compañía celular sea No, porque yo soy claro en triplico para hablar a todas las compañías, papá Bueno, llevo lechón entonces No, lechón tampoco, bien ¿Cordero? Ya sé que el cordero, mirá Ya sé que el cordero es de carne, pero ¿Qué comen los vegetarianos navidad? Te comes el pastito de los reyes magos, yo te lo condimento Y si no, después te morfá el arbolito, ¿tá? No, veo qué hago con los chilimbolos Dale, chao 1, 2, 3, triplico Ahora que triplica todos los días para hablar a todas las compañías Y puede elegir este Nokia Haya 208 3G por 1.850 pesos El claro tarjetero es Parlador Crónico Si valen cuotas sin recargo con tu tarjeta ¡Toma! Todo el periodo y todo el díaعد Kai Gracias.